¿Cuál es la relación que existe de la obra de Jacobo Grimberg, el atoltecayot, la energía? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Roberto? Bueno, primero es necesario hacer una breve semblanza de Jacobo, que pareciera ser que no todo el mundo conoce quién fue. Y destacar sus méritos como científico y como investigador, y como mexicano. Antes de entrar en el tema de la energía y lo que él pensaba, él fue un investigador muy, muy serio y muy honesto, interesado fuertemente en la tradición ancestral de México. De toda la atoltecayot, al punto que muchos de sus libros, como seis mínimamente, dan cuenta de su trabajo de campo en todo el territorio de México, entrevistando y conviviendo con llamanes de distintos linajes. Él también tuvo contacto con Carlos Castaneda, que fue el representante en ese momento de la tradición de don Juan Matos, que es tan esclarecedora de la tradición profunda de México, de la tradición de conocimiento profundo. Así que se nutrió de muchas fuentes y de un contacto directo con muchísimas personas, yamanes de distintos linajes, como ha dicho. Y además tuvo la dedicación de ser ayudante de Bárbara Guerrero, Pachita, la gran chamana de México, que murió en los años 79, casi durante un año antes de que ella muriese, asistiendola en cientos de operaciones, de las miles que Pachita hizo en su vida, como asistente directo. No era el único asistente, Pachita estaba rodeada de otras personas. Y fiel a su honestidad de investigación y a su búsqueda de la verdad, y fiel a su formación científica como psicofisiólogo, con licenciatura en la UNAM, y después doctorado en ciencias biomédicas en la UNAM, y en el Colegio de Medicina de Nueva York. O sea, muy afianzado en el estudio académico, en la formación académica, pero al mismo tiempo inconforme con ese encuadre institucional. Entonces Jacobo trasciende los límites del paradigma científico de ese momento, lo amplía, basándose en la misma tradición científica, en los descubrimientos más novedosos de la física cuántica. Entonces, basándose en esta física cuántica de los años 80, con David Bohm y el orden implicado, que ya postula la existencia de una realidad invisible, incontrastable, que está por detrás del mundo de los fenómenos materiales observables, y de alguna manera defiende científicamente la existencia de este orden por detrás del orden visible, que respalda y en realidad origina el orden de los fenómenos que nosotros atestiguamos con los sentidos. En ese sentido, se acerca mucho a la concepción de Anahuaca del Nahual y el Donal. No se puede hacer un paralelismo directo, pero se puede decir que la física cuántica, desde los 80, cuando Jacobo investiga hasta los 90, que él desaparece de una manera que no sabemos cuáles son las causas en el 94, se están cumpliendo 25 años ahora de su desaparición. La física cuántica, desde 1980, en que David Bohm la plantea, hasta la actualidad, que siguió profundizando en esa línea, se puede hacer un cierto paralelismo entetonal, realidad observable, Nahual, realidad invisible, lo que está por detrás del mundo de los fenómenos de los sentidos, pero que sostiene al mundo observable y de alguna manera lo origina, lo causa. Entonces, basándose en todo esto y en sus investigaciones de laboratorio en la UNAM, donde él tenía montado su laboratorio de psicofisiología, y donde hacía mediciones cerebrales, no del funcionamiento del cerebro, que respaldaban las vivencias interiores de las personas que él medía, e inclusive de algunos yamanes que se prestaron a esas mediciones, él construye la teoría sintérgica, en lo cual no vamos a entrar en detalles ahora, porque hay incluso en internet, en la plataforma Tortecai, otros artículos que describen con mucha fidelidad los postulados de Greenberg, sobre la teoría sintérgica, se podría decir que entonces este orden que está por detrás de la experiencia observable es un orden de energía e información, una gran malla, una celosía, una latiz, lo llaman la física cuántica, de concentraciones de energía e información, completamente interconectadas, esa es la red básica de la realidad cósmica. Entonces, la experiencia que Greenberg tuvo con Pachita fue tan fulminante respecto de sus categorías, digamos así, occidentales, racionales, de espacio, tiempo, causalidad, sobre las que estaban basadas la ciencia hasta casi, hasta hace poco tiempo atrás, porque ahora ya la ciencia está cambiando, que él quiso explicar con los elementos cognitivos de la ciencia hasta ese momento, esta verdad que él atestiguaba, que Pachita podía curar, realizar operaciones, cambiar órganos, materializar o desmaterializar órganos y sanar pacientes de modo aparentemente cruento, pero finalmente incruento, porque no quedaban huellas de la sanación de sus pacientes y su éxito era rotundo. Greenberg estaba muy sorprendido de su experiencia con Pachita y necesitaba explicarlo. Hacia eso encaminó su investigación. Entonces comprendió que si podemos postular, como lo hace ya la física cuántica, que hay una realidad energética informacional, un respaldo holográfico de la realidad que nosotros percibimos como concreta del cosmos, entonces se podía decir que el nivel de conciencia de Pachita se hacía uno, ella elevaba su nivel de conciencia hasta hacerse uno con esa red energética y en esa situación de conciencia, un nivel muy elevado, inimaginable, para nosotros hombres comunes y corrientes, pero que podemos relacionar con los niveles de conciencia que comenta Castaneda en sus experiencias con Don Juan. Entonces, lo que ella necesitaba, eso podía hacer. Necesitaba abrir un cuerpo y cambiar un órgano, eso se realizaba, porque se ponía en unidad con la red básica del cosmos. Entonces, su voluntad, su conciencia y la necesidad del paciente que tenía enfrente era una, estaba unificada. Entonces, eso se producía como realidad. Hasta ahí es lo que podemos decir, entonces, la teoría sintérgica de Jacobo y toda la experiencia que él manifiesta en su extensa obra, 46 libros editados, en esa época, entre el 75 y el 94, cuando desapareció, tan poco promocionada y conocida en su país natal, en México, que lo albergó, pero que un poquito lo olvida, es la mejor plataforma racional científica para comprender los niveles más elevados de la Toltecáyatl, los niveles de manejo del cuerpo energético, de el salto al vacío que comenta tan honestamente Castaneda y también descripto para disolverse en el campo energético o Nahual del universo y volverse a constituir o el prodigio de Don Juan fundiéndose en el infinito con todo su ser. Hasta ahí es lo que puedo decir para empezar. ¡Gracias!